¡Ducelia Echeverría! ¡Ducelia Echeverría! ¡Ducelia Echeverría! ¡Vamos, Midú! ¡Muy rápido, Ducelia! ¡Ducelia Echeverría! ¡Ducelia Echeverría! ¡Moléstate, Ducelia! ¡Te quiero ver ganar! ¡Vamos, que todo reviente esa vaina! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Bien, Midú! ¡Vamos! ¡Esto es lo tuyo! ¡Revienta eso con testigo! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Ya! ¡Una más y se rompe! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Una más y se rompe! ¡Ya está! ¡Te lo dije! ¡Una más y cae! ¡Una más y cae! ¡Una más! ¡Dale, Duc! ¡Ale, dale! ¡Una más! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Buen tiempo, Midú! ¡Revienta eso, Ducelia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡El de abajo! ¡Ya está! ¡Dale ahí, por favor! ¡Ducelia! ¡Que lo vas a ganar! ¡Vamos, Midú! ¡Una cadena! ¡Revienta eso! ¡Salta! ¡Ganabe tapatío! ¡Zapatea! ¡Vamos, Ducelia! ¡Ella está modesta! ¡Ella es la poderosa, Mister! ¡Tres minutos con treinta y tres! ¡Qué 2 minutos y medio! ¡Vamos! ¡Tiene que apurar, Ducelia! ¡Ducelia Echeverría! ¡Tiene que apurar, Ducelia! ¡Vamos! ¡Tenés con cuarenta! ¡Ducelia! ¡Vamos! con la cadena más con la cadena más, ya está con ya está con, tenés con 48 adentro, adentro, adentro ya, todo, 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 no pares no pares, no pares no pares, vámonos vámonos, vámonos vamos, que te queda un minuto vamos, que te queda un minuto, apura Dulcella, vamos vamos, que te queda un minuto apura Dulcella, más todo, 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 vamos me lo prometiste Dulcella, vamos acomódate acomódate es el momento toda la fuerza de Paul Suso está contigo vamos toda la fuerza de Paul Suso está contigo vamos Midú vamos Midú ya está, ya está te queda uno, te queda uno revienta a la Dulcella, es tuyo Dulcella, Dulcella, Dulcella Dulcella, Dulcella, Dulcella ¡Te quiero Dulcella! ¡Te quiero! ¡Te quiero tú! ¡La mejor compendidora de hoy finished! ¡Te quiero milita tú! ¡Agraciamos con tu promesa! ¡La Dúa espectacular! ¡Gracias por cumplir tu promesa Dulcella, linda! ¡Ah! ¡Se ponen la camiseta! ¡Qué parvenida! ¡Qué parvenida! ¡Qué parvenida, chicas! ¡Todo a su corte y regresamos aquí en nuestros guerra! ¡Qué día! ¡Volvedú! ¡Qué linda!